Ante la llegada del Frente Frío número 28, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Atlixco recomendaron a la población el uso de ropa abrigadora, cubrir boca y nariz, así como extremar precauciones para prevenir enfermedades respiratorias y accidentes. Protección Civil de Atlixco señaló que es importante el consumo suficiente de líquidos, al igual que gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas del cuerpo. De igual forma, invitó a continuar con el lavado de manos y el uso de gel antibacterial. En caso de presentar fiebre u otros síntomas relacionados con las enfermedades respiratorias, se debe evitar la automedicación y acudir de inmediato con el médico. También exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de anafres para producir calor. De ser necesario, es importante mantener la habitación con suficiente ventilación para prevenir envenenamiento por monóxido de carbono. Asimismo, se deben asegurar techos de lámina u objetos que puedan ser arrastrados por el aire y alejarse de todo tipo de cableado espectaculares, así como de árboles o ramas que puedan caer. La coordinación trabaja de manera conjunta con las comunidades de mayor riesgo en el municipio, como lo son La Agrícola, San Juan Ocotepec y San Pedro Benito Juárez. En caso de emergencias, los atlixquenses pueden pedir auxilio a los teléfonos 244-4455-357 o al número 244-44-320-60. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.